La idea de este video es hacer un pequeño tutorial de cómo digitalizar un boceto utilizando el software SKP como alternativa al software InScape en caso de que se tenga problemas al usuario. Bueno, lo primero que se hace es crear una página nueva, un nuevo archivo, un nuevo documento con este icono o con este de acá. La otra opción es en caso de que tengamos alguna plantilla o el último es en caso de que tengamos un documento reciente en el cual hayamos trabajado. Entonces lo que hacemos es crear un nuevo documento. La ventaja es que la mayoría de las herramientas están, es muy simple y la mayoría de las herramientas están a la vista. Por ejemplo, para cambiar el tamaño de página está acá arriba mismo y ya podemos poner, ya podemos colocar el número que era 100 milímetros para nuestra ojo tamaño de ojo. Para hacer zoom o para hacer, para que entre en nuestra pantalla. Apretamos esta lupita, entonces lo que hace es hacer zoom al 100% para que entre en nuestra pantalla. Entonces ahí comenzamos nuestro primer trabajo. Bueno, siempre acordarnos de que tenemos que guardar y vamos a guardar como documento número 1 en algunas carpetas que nosotros hayamos designado para trabajar. Bueno, entonces vamos a llamarle perfil 01 y el formato vamos a dejarle primero en el formato por defecto del programa que es secado, es que es un formato diferente. Al final les voy a mostrar cómo exportamos. Entonces lo primero que se hace es, se coloca los rectángulos que vamos a necesitar y luego nos vamos a dar la flechita y cambiamos los valores. Este valor del candadito hay que desbloquear para que yo pueda ponerle valores diferentes y no sean proporcionales. Este es, creo que era 38 para mí, en sus bocetos debería estar. Este es 5 y 50, luego este es 10 de alto y 5 de ancho. Entonces ahí ya tenemos, luego tenemos que seleccionar snap to object, to object para poder hacer el ensamblado de esto. Y de esa manera ya podemos operar con él. Y lo último es, agarramos, movemos, seleccionamos todo con flechita, podemos mover, centrar un poco más. Y lo que podemos hacer es, nos vamos a Arrange, Shaping y Fusion. Seleccionamos, y en este seleccionamos la opción de Delete Original, que básicamente es borra los originales y te deja solamente la función de todo eso y le damos a aplicar y ya tenemos nuestro modelo, nuestro primero que guardamos. Y acá lo que vamos a hacer es exportar como. Al exportar como, podemos guardar como SVG y ahí ya nos sale ya con SVG o podemos guardar en cualquier otro formato que queramos trabajar. Entonces dejamos en SVG, le damos a guardar y listo. Luego lo que podemos hacer es, agarramos y hacemos guardar como, con el mismo formato SK2, pero le damos un perfil número 2. De esta manera no tengo que modificar nada de la página, solamente lo que tengo que hacer es agarrar y eliminar este. Entonces, porque ya creé una copia diferente. Y como sé que creo una copia diferente, porque la esquina superior izquierda ya me llama a perfil 02. Por lo tanto, yo sé que ya es un nuevo modelo. Y luego, tengo que hacer un rectángulo que, si no me equivoco, era 35 por 14 creo que era. Entonces, ese es el último modelo que me falta. Ah, algo que se me olvidó es, en Inkscape había una forma para corregir si es que quería qué clase, qué espesor, qué clase de borde. Y también si quería relleno y el espesor del borde. Entonces, acá te aparece todo en la esquina inferior del software. Dice, field, que significa que está vacío, con la cruz significa que está vacío. Stroke, que dice 0.1 milímetro, que está perfecto para nosotros. Y luego el color. Y este ya está. Le damos a guardar. Y luego lo que hacemos es exportar con perfil 02.sbg y le damos a guardar. Y ya está.